Lucas 8, del 4 al 15. La siembra trae su cosecha. El primer punto que vamos a ver es el corazón que está al borde. Sí, a lo que yo le llamo el cristiano bordeador. Mirá, el cristiano bordeador es la persona que vive su vida al límite. Es la persona que no sabe prever ni profundizar. Vive con el Jesús en la boca y hace vivir con el Jesús en la boca. Eso sí, siempre espera hasta el último. Hasta que no sea la fecha de que sea el corte de luz, no va a ir a apagar la luz. Es la persona que tiene un examen dentro de un mes, pero se va a poner a estudiar la noche anterior para rendir al otro día el examen. Y hasta incluso se hace el heroico o la heroica porque pasará toda la noche estudiando. En fin, no tiene interioridad, ni se da tampoco tiempo para sí, ni para la interioridad, ni para esa persona. Todo el tiempo está a las apuradas y todo el tiempo está resolviendo. Sí, está resolviendo, pero resolviendo cosas que en su momento no las resolvió. Por eso este tipo de cristiano bordeador vive al borde y hace vivir al borde. Porque todo el tiempo está acelerado, todo el tiempo está a las chapas. Pero encima de eso es inaguantable, porque está nervioso, porque todo el tiempo está con sus nervios encima y no le podés hablar porque grita. Entra un segundo punto. El corazón cuando está en piedras. Que es a lo que yo le llamo el cristiano sí pero no. Sí, el cristiano sí pero no, o el sí pero no, que le encanta programar y programar y enchufarse. Sí, pero a la hora de los bifes, a la hora de lo concreto, no está y no lo hace. Es voltero o voltera y en su vida comienza bien, pero después no termina las cosas, no sabe terminar. Es la persona que sabe proyectar excelente, hace una hermosa organización, hasta incluso una planificación tremenda. Un plano de la casa, bellísimo, pero desde lo irreal y encima no lo termina. Se entusiasma fácil, pero es difícil que persevere en algo. No sabe perseverar y hasta incluso se va de mambo. Se va con sus ideas, con su cabecita, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Pero alguien le tiene que pinchar el globo y decir, papá, baja un rato, volví a la realidad. Su corazón no tiene vida espiritual. Es una persona que no pone los pies en el piso. No tiene profundidad en lo que habla y tampoco no tiene profundidad en lo que piensa. Y en esto me acuerdo lo del Papa Francisco, cuando criticaba, entre comillas, criticaba o denunciaba a los obispos de aeropuertos, porque vivían de aeropuerto en aeropuerto, vivían dando conferencias y charlas. Pero en lo concreto no hay. Y podemos nosotros caer en lo mismo. Hasta incluso yo como cura, de que puedo ir a dar charlita en México, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, charla acá, charla allá, pero si no estoy con los concretos, con la gente en lo concreto, en la parroquia, visitando el barrio, celebrando las misas en las esquinas de los barrios, yendo a visitar las capillas, celebrar la misa acá, visitar a los pobres, visitar a las tareas de las necesidades de los otros, visitar al enfermo, ir a la sala tal difunto. Si no estoy en las cosas concretas, me hago una persona irreal. Puedo hablar muy bien y muchas cosas, pero si no estoy en lo concreto, me termino convirtiendo en un cristiano sí, pero no. Esa persona que vive en globitos, que programa hermoso, pero en lo concreto, en los bifes, no termina haciendo nada. ¿Cuántas veces pasará incluso en tu trabajo? Personas que, cuando hay reuniones con el jefe, hablan hermoso, pero la obra de los bifes, terminas resolviéndolo vos, como bombero, porque él no lo hizo. En el corazón de estas personas, se entusiasma fácil, pero no persevera en lo que dice, en lo que hace. ¿Por qué? Porque hay falta de vida espiritual, porque no hay profundidad, ni en lo que habla, ni en lo que piensa. Pero es bueno para pensar, es bueno para pensar bien, si a vos te está pasando esto. Aunque hay personas que piensan muy bien, pero no concretizan bien. Y por último, las espinas. Cuando el corazón está con espinas, al cristiano afligido, lo llamaría yo, en honor al Padre Gandur, los afligidos. Sí, se aflige por todo, y hasta su rostro lo muestra. Todo el tiempo vive afligida, vive afligido. Todo el tiempo busca peros, y peros, y peros. Y encima, vive con preocupación a todo. Todo le da miedo, y a todo le busca la quinta pata. Sí, como decimos acá en Argentina, la quinta pata del gato. Le busca la quinta pata del gato a todo. Hasta incluso en las cosas lindas, ¿no? Qué lindo a la capilla. Sí, pero seguro, no será. Qué lindo. La familia tal ha regalado una capilla a la iglesia. Qué bueno. Y claro, como le busca la quinta pata del gato, ay, no vaya a ser que esta familia esté metida con los narcotraficantes, o con esto, con el otro. Pará, pará. Es la persona que vive afligida porque todo le da miedo, y a todo le busca un pero. Mira, hoy Jesús te invita a que seas tierra fértil. A vos te digo, sí, tenés que ser tierra fértil. Abrí tu corazón a Dios, de par en par. Dejá que Jesús entre a tu vida y te llene de Él. Y así das el fruto de la alegría, de ser una persona segura, de caminar sabiendo que podés siempre hacer el bien a alguien. Sí, hoy te pido que aportes a la iglesia. Aportá a la iglesia. Ojo, no me refiero tan solo a nivel económico, no esto de dar dinero solamente. No, aporta hoy con una buena obra, hacer un buen servicio hoy, escuchá a alguien, ayuda a alguien. Y así seguimos construyendo. Porque, como dice mi querido amigo Gordo Verde, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos.